qué tal amigos de Vito te veo muy buenos días y bienvenidos una vez más aquí en nuestro espacio de entrevistas de salud en esta mañana me encuentro acompañada por la nutricionista Ana Altamirano con quien vamos a conversar sobre estos alimentos que no nos pueden faltar durante este 2024 para por supuesto llevar una alimentación sana y estar sumamente bien durante todo este año cómo está doctora muy buenos días qué tal Irina buenos días buenos días a todas las personas que nos escuchan en esta entrevista van a conocer alimentos muy importantes que no pueden faltar al inicio del año claro que sí doctora bueno aprovechando que todavía estamos a tiempo verdad para nosotros ya cambiar un poco estos malos hábitos que tenemos y bueno de esta manera obviamente con su ayuda nosotros vamos a saber cómo hacerlo durante todo este proceso que muchas veces se nos complica entonces antes de iniciar con todo lo que vendría a ser las preguntitas y me gustaría que usted primero bueno nos explique sobre este tema tan importante que vendría a ser los alimentos que nosotros deberíamos de tener siempre en cuenta para este 2024 claro que sí Irina después de este mes tan caótico que siempre en la parte nutricional donde tenemos la mayor ingesta de azúcar durante todo el año necesitamos en enero empezar el año con alimentos que sean nutritivos y proteicos especialmente yo me refiero a proteicos cuando hablamos de proteína de alto valor biológico por ejemplo como la leche la leche nos da una proteína de excelente calidad que aporta al desarrollo y a mantener nuestros músculos intactos entonces no sólo para estas funciones sino también para regular glicemias para regular insulina para mantenernos satisfechos y es así que nosotros necesitamos equilibrar dentro de un grupo de proteínas equilibrar cuáles vamos a elegir tenemos pollito tenemos huevos tenemos pescado tenemos queso y tenemos leche y yogur claro dentro de este grupo cuando en realidad tenemos un gran número de alimentos verdad como para nosotros tener ese tipo de variedad y no llegar a aburrirnos porque es algo que bastantes veces nos suele ocurrir si me gustaría que bueno nos comience también explicando acerca de la diferencia de este tipo de alimentos porque muchas veces nos sabemos confundir escuchamos que nos dicen deben de comer más fibras deben de comer más proteínas carbohidratos grasas entonces muchas veces este escuchar esos conceptos a veces nos confundimos un poco y no sabemos cuáles vendrían a ser entonces sí me gustaría que nos explique un poquito también nos diga bueno cuáles vendrían a ser quizás estos aportes que nos van a dar las fibras las proteínas como para que más o menos nos vaya teniendo claro y sepamos cómo armar más adelante nuestro plato saludable exactamente la alimentación siempre debe ser completa como tú lo acabas de mencionar Irina el primer alimento el primer nutriente que me gusta mencionar siempre es la proteína pero seguido de esto es importante consumir alimentos que tengan carbohidratos dentro de ellos están las fibras que corresponden a los carbohidratos complejos ustedes se preguntarán pero bueno qué habló que de qué se trata todo esto hablamos de que la fibra está presente en la cáscara de frutas en todos los residuos que dejan los alimentos por ejemplo las cascaritas de los chocos la cascarita del choclo la avena todo lo que es el componente de la cascarita de la avena el salvado de trigo en fin en los vegetales de varios alimentos también están presentes pero también tenemos carbohidratos simples que en este momento no es tan necesario para nuestro cuerpo como es el azúcar como tal la harina de trigo refinada las galletitas los de la pastelería y todo estos alimentos que son ya muy perfeccionados necesitamos alimentos más complejos por ejemplo con la avena la avena podemos consumirla en crudo o podemos también mezclarla con alguna frutita y formar una bebida más saludable porque necesitamos este alimento para que nos dé energía y también para que nos dé fibra y mejorar nuestra digestión y sin dejar de lado el tercer nutriente importante en la alimentación son las grasas antes satanizábamos las grasas y sabemos que las grasas era algo que nosotros no debíamos tener acceso ni comer pero nos damos cuenta ahora que las grasas es un alimento muy importante en nuestro cuerpo que incluso las grasas nos producen mayor saciedad que los carbohidratos que los azúcares y las grasas incluso están presentes en dos grupos las grasas saludables y las no tan saludables vamos a elegir siempre las saludables cuáles son el aguacate el aceite de oliva la mantequilla el gui por ejemplo es muy importante porque nos ayudan a tener buenas grasas dentro de nuestra alimentación entonces estos tres macronutrientes pertenecen a una alimentación saludable y completa que no debe faltar en nuestra mesa especialmente ahora que ya tendremos enero del 2024 nuevos propósitos nuevas metas y tenemos que cumplir claro que sí bueno por lo general en enero es cuando nosotros tenemos estos nuevos propósitos como usted lo acaba de mencionar que queremos cambiar estos hábitos de pronto el médico nos dijo que tenemos que hacerlo queremos bajar de peso de lo que subimos en diciembre y bueno siempre por lo general este mes es donde nosotros nos proponemos siempre hacer este tipo de cambios pero muchas veces no lo realizamos o si lo hacemos es por un corto tiempo entonces aquí lo que nosotros buscamos que siempre sea algo mucho más duradero y no verlo solamente como tengo que hacerlo sino más bien como adoptar este nuevo estilo de vida verdad entonces ya con lo que usted nos acaba de explicar nos va quedando un poco más claro de cómo nosotros realmente deberíamos de saber qué alimentos incluir especialmente con esta diferencia que nos mencionó sobre las grasas verdad muchas veces decimos bueno tengo que comer grasas pero elegimos las que no son entonces ya aquí un poco sabemos diferenciar cuáles vendrán a ser estas grasas saludables y cuáles no así mismo bueno me gustaría que nos indique de pronto qué diferencias podrían haber para no sé de pronto los niños los más pequeños en cuanto a la alimentación conforme a los más grandes porque a veces también se nos puede complicar un poco que cuando vamos a cocinar para toda la familia quizás no sabemos si deberíamos darle lo mismo a los más pequeños o quizá para ellos hacerle algo totalmente distinto de pronto por la cantidad de calorías o por lo que ellos realmente van a consumir Así es bueno la alimentación siempre debe ser familiar mi recomendación a todas las mamitas que están en casa preparando la comida para la familia deben preparar un solo menú para todos recuerden que a menos que una persona esté atravesando por un proceso patológico alguna enfermedad que necesita una nutrición especializada bueno está bien podemos preparar la menú aparte pero de lo contrario la comida se sirve directamente para todos los miembros de casa y para que tomen en cuenta en un plato saludable por ejemplo en el almuerzo así sea una sopa así sea un plato fuerte es importante que ese plato tenga todos los nutrientes presentes hablemos por ejemplo de las proteínas podemos incluir pescadito, polvo, queso, huevo o por último de los casos si nosotros vemos que hoy día no podemos preparar alguna de estas carnes yo complemento con un vaso de leche o con dos vasos de leche en alguna preparación ya sea una lasaña, unos fideitos Así es doctora bueno esto es algo que nosotros siempre lo hemos escuchado el tomar el vasito de leche en las noches bueno es algo que realmente se ha llevado como una tradición podremos decir por durante muchísimos años y realmente bastantes personas que lo han adoptado bueno si les ha funcionado y les ha ido bien entonces no hay razón de dejarlo de lado porque lastimosamente muchas veces se pierde antes de finalizar si me gustaría que bueno usted nos indique de pronto algunos consejitos, algunas recomendaciones que tal vez se nos pasaron por alto durante todo el tiempo que estuvimos conversando acerca de este tema bastante interesante Claro que sí Irina recordarles a todas las personas que en este 2024 debemos plantearnos metas no solo económicas también metas de salud y dentro de ellos una alimentación completa que tenga todos los nutrientes dentro de un mismo día y estas son las proteínas como habíamos hablado que sean de alto valor biológico que vengan del pollo, del pescado, de los huevos, de la leche por ejemplo y como les dije anteriormente saber elegir cuál es la leche idónea para cada persona los carbohidratos que sean avenita, que sean cereales integrales y las grasas, elegir también las grasas adecuadas les invito también a todas las personas que quieran conocer nuestro portafolio de Vita Alimentos ahí pueden elegir algunos productos de acuerdo a sus necesidades pero también tenemos ideas de preparaciones que no solo son deliciosas porque también son saludables entonces les invito a visitar, estamos en Facebook como Vita Ecuador en Instagram como arroba Vita Ecuador o en nuestra página web como www.vita.com.es Muchísimas gracias doctora usted por querer acompañarnos durante esta mañana y bueno también abordar sobre este tema que realmente es algo que siempre pasa muchas veces todos los años como lo dijimos en un comienzo, nosotros nos proponemos cambiar estos malos hábitos a veces lo realizamos, a veces no lo dejamos en medio pero bueno ya con todas las indicaciones que usted nos acaba de mencionar nos queda muchísimo más claro y de esta manera nosotros vamos a saber cómo llevar una buena alimentación durante este 2024 de pronto para aquellas personas que de pronto no tienen la posibilidad de acudir donde un especialista ya con la entrevista que tuvimos ya más o menos ellos van a poder guiarse pero igualmente nosotros les vamos a estar dejando por aquí lo que son las redes sociales y de esta manera ustedes van a poder visitar un poquito más conocer de pronto ver recetas o ver sobre los productos saludables y de esta manera también ustedes vayan a conocer mucho más sobre este tema esto fue todo por el día de hoy y no olviden tampoco de seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales como última hora guión bajo salud gracias Lerina, un abrazo para estar al día en tus mañanas en este matinal